Cada familia tiene una ilusión. Hacer la realidad será todo un desafío. ¿Y tú qué harías por 100.000 pesos? Pásala en grande con Adrián Uribe en el nuevo programa donde la familia unida siempre vencerá. Buenas tardes, Uribe la Emocción en Familia. Lunes a viernes, 6 de la tarde, Canal de las Estrellas.